Hola, como se encuentran, yo muy bien y bueno hoy por esos 110 suscriptores vamos a hablar de vos Lucas, ay dios mío me da miedo hacer esto por vos Lucas pero está silenciado así que, hablaremos de vos Lucas, vos Lucas es un tipejo que estuvo rivalizado con Robosaurio pero ya es paz y vos Lucas se ofendió con mi vídeo el estúpido se enojo con mi vídeo de Robosaurio insano y sé que vos Lucas es un adolescente por sus comportamientos, vos Lucas es un buen ejemplo de lo que no tienes que hacer en Youtube pues él no aprecia a sus suscriptores y escupe deseos de muerte a diestra y siniestra además de que sus amigos que solo están con él para que no esté solo además de que es muy problemático además de las conversaciones calientes de él con Fox Femboy y tiene conversaciones turbias con Rosti Fox y también es odiante de los antifurros que solo los odia por odiar y la cereza del pastel él ya está obsesionado con los antifurros. Ya para terminar el vídeo quiero desearles una feliz navidad a los antifurros y a los que no son furros adiós, tono tonos.